¿Qué es el portal Navega en Familia? Es muy pedagógico, es muy imaginativo y es además tremendamente integrado porque todo está al alcance de la mano. Pero queremos acercarnos con este portal a los públicos que entendemos que tienen que hacer un uso más responsable de Internet. Por eso el portal se adapta al público más joven, al de 3 a 7, 8 años, que empiezan ya a manejar Internet y lo hacemos de la mano de un dibujo animado. Y ahí queremos que el chaval sepa, por ejemplo, entender lo que es un ordenador. Los críos pequeños han nacido con la tecnología, pero tienen que saber emplearla responsablemente. Tenemos otro módulo dirigido a los que más intensamente emplean Internet, es decir, los chavales que son ya entre 10 años en adelante, hasta los 17, que manejan cotidiana y diariamente esto de Internet. Ahí hacemos especial hincapié en el uso responsable de ese fenómeno imparable que se está instalando, que son las redes sociales. Por ejemplo, cómo constituir un perfil con todas las garantías en 20. Son algunas de las cosas que se pueden aprender en cada uno de los 30 talleres que comprende cada módulo. Y finalmente queremos dirigirnos al público adulto, al público adulto, pero que va a convivir con los pequeños, a los profesores, a los padres, para enseñarles, para decirles que los padres y que los profesores seguimos siendo padres y profesores. Y que tenemos que entender este mundo apasionante para educar un poco mejor. Por eso este portal responde también a un formato de aprendizaje para que el propio profesor, o el tutor, o el padre, pueda emplear como unidad didáctica en el aula cada uno de los contenidos que en este portal se enseña y se puede compartir. Luego, creemos que es un nuevo servicio con una premisa. La tecnología queremos que llegue a todo el mundo. Creemos que Internet ofrece un sinfín de posibilidades, pero también creemos que hay que hacerlo. El uso tiene que ser de una manera responsable, sosegada, porque no deja de ser una herramienta.